Caravanas, vivir y viajar. Pedraza, relevamiento Europa 20-23, España. Al atravesar la única puerta de ingreso y egreso de la villa, nos sumergimos de lleno en la época medieval. La puerta es de hojas de álamo negro y remontan al siglo XI, siendo reconstruida en el siglo XVI. Durante varios siglos, eran cerradas durante la noche, impidiendo la entrada o salida de cualquier persona, salvo emergencia. Al desandar sus angostas calles, la historia nos rodea metro a metro, nos llena y abarca todos los sentidos. Pedraza está ubicada en la provincia de Segovia, comunidad autónoma de Castilla y León. Es una ciudad amurallada cuya rehabilitación, en 1951, motivó su declaración como conjunto histórico. Su población actual asciende a 341 habitantes. El castillo de Pedraza es una fortaleza construida en el siglo XIII, que se reedificó en el siglo XV. Siglo XVI, los duques de Frías reformaron el castillo, añadiendole el gran muro defensivo adherido a la torre de homenaje, y el muro exterior dotado de cañoneras y un puente levadizo. En esta fortaleza estuvieron prisioneros dos hijos del rey Francisco I de Francia, el delfín Francisco III de Bretaña, y su hermano menor, que reinó como Enrique II de Francia. Al conservar intacto su aspecto medieval, fue elegida como locación de varios e importantes filmes de época. Volvamos al castillo. Este fue adquirido en 1926 por Ignacio Zuluaga, un importante pintor español. Lo restauró severamente e instaló allí su atelier. Actualmente, los herederos del pintor adaptaron una de las torres para la exposición al público de una parte de su obra artística. Caravanas, vivir y viajar, aventuras con estilo.